Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy estamos con Así Son Estos son Melusi y Ace Los operadores que van a venir para esta operación Steel Wave, el atacante y el defensor en este caso Vamos a verlos aquí en acción Las habilidades, los counters Vamos a ver todo lo que hay alrededor de estos dos personajes Cómo se usan, cómo se deben de utilizar Y qué personajes son los que más daño le pueden hacer Así que, lo he dicho mi gente Deciros de que este vídeo es una filtración Esto ha salido antes de que se presentase de más Y bueno, aquí estamos al toque Para que vosotros lo podáis ver lo más rápido posible Así que lo he dicho, si os gusta el vídeo, un fuerte me gusta Una pedazo de suscripción Y activad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos Que vaya subiendo al canal De verdad, qué ganitas, qué ganitas De este momento Qué ganitas de ver a estos operadores Y lo he dicho, empezamos con Ace Vamos a ver qué tal, let's go Ya va Aquí podemos ver la habilidad Como podéis ver son tres dispositivos, vale Que se lanzan a una pared Ya sea reforzada o no reforzada Ahora lo veremos Los cuales es tipo Zerma etibana, vale Abre tipo Zerma etibana Ahora vais a ver Y fijaos como abre Quiero decir, es súper curioso Abre tres para abajo Es como una trampa de agua Por así decirlo Abre tres para abajo Y la verdad es que hace como digo Una apertura bastante, bastante grande Una apertura que como digo Está entre medias de Ivana y Zerma Una apertura que como digo Va a ser complicada de quemar Por el simple hecho de que Como los lanza tan rápido Y abren tan rápido Entre comillas Yo creo que a Bandit y a Kaid No le da tiempo realmente A quemar Estas Estos dispositivos No, pero la verdad Es que como digo Es una maldita pasada Veremos a ver ahora Lo he dicho Todos los Contra Y todo lo que hay relacionado Con lo que puede hacer daño A este personaje Pero como podéis ver Es una maldita pasada Quiero decir Es una mezcla Entre Zerma y Ivana Abre prácticamente O un poquito más rápido Sinceramente Que Ivana Aquí podéis ver Que para los escudos Para la utilidad Maestros y demás También los rompe Cosa Que veo perfecto Vale Aquí como podéis ver La cámara parece que no rompe Vamos a ver No lo sé realmente He visto así el vídeo Un poquito por encima Sé que es cierto Que no lo he visto todo Parece que la cámara No la rompe Cosa que veo muy bien A ver Aquí sé que la rompe Por ejemplo Sí En reforzado Sé que la rompe Sí Yo creo que romperá Prácticamente Todos los dispositivos Todas las cosas Toda la utilidad Que Haya por parte De los defensores Como podéis ver Los Kassel Los maestros Igual Lo rompe Pero El tema de las trampas El tema de los maestros Sí que es un poquito Más curioso Porque lo tienes que poner Tiene que estar En una pared Puesto de más Que pueda romper Ese dispositivo Para poder Romperla Vale Para poder romperla Con facilidad Como veis Abre Me sorprende muchísimo Porque abre Un gran boquete Quiero decir Es bastante fácil De romper Sinceramente Con un tiro Creo que ya se rompe Efectivamente Aquí la podéis ver Porque se pisela Tanto el vídeo Por Dios Aquí la podéis ver Sí como a esto También la rompe De un tiro Pero sí que es cierto Y que a lo mejor Como iba diciendo antes Con el tema Bandit El tema De De Kaity Y demás Aquí podéis ver Que también El tema De De Wamae También le hace Counter Como podéis ver Yo creo que Efectivamente A eso es a lo que me refiría Siempre yo creo Vale Que siempre va a poder Romper una Quiero decir Aunque tú quemes la carga Lo bueno que tiene Este dispositivo Lo bueno que tiene Esta habilidad Es que si No hace falta Vale Quiero decir Si rompes una carga Las otras dos Van a seguir Funcionando Sabes Cosa Que veo De puta madre Sin Vamos Sin pelos en la lengua Ahora Pasamos con Melushi Vale Una operadora Que sinceramente Tenía muchísimas ganas De ver Menos Que las de Porque tenía Muchísimas ganas Sinceramente Pero Aquí la he podido ver Con el arma El hecho Que tendréis el vídeo El armamento 15 minutos 20 minutos Después de publicar Este vídeo Lo he dicho Aquí podéis ver La habilidad La lenteza Forma Como class Parece ser Que tiene un gran alcance Y sinceramente Ahí Parece ser que ahí Ese es el alcance Que tienen Es muy buen alcance Tiene un alcance Tipo Wamai Me gusta Vale Y sinceramente Quiero ver Si hace ruido La trampa A ver Quiero ver Si hace ruido Ah Efectivamente Creo Creo que Claro Es que creo Que tiene el juego Muteado No sé Realmente Efectivamente Si Tiene el juego Tiene el juego Muteado Vale 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 Entiendo Vale La verdad Es que me sorprende Que tenga un gran alcance A ver A knock Por ejemplo Si Knock Knock es igual Quiero decir Si a knock Le sigue afectando Vale 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 Entiendo Entiendo Supongo que le afectará Prácticamente a todos los personajes Atacantes Yo creo No sé si habrá alguno Que a lo mejor no le afecte Molaría muchísimo Tipo knock O así Pero si Por lo que hemos visto Creo que Por parte de knock Sinceramente Pienso De que Si le afecta Si que creo que le afecta A todos los atacantes Veremos porque eso es cheto Quiero decir Tiene un gran alcance Tiene un gran alcance Cosa Que También veo bastante cheto Sinceramente Lo veo bastante cheto Quiero decir Tiene Muchísimo alcance Estamos poniéndolo Estamos comparando con Wamai Vale Quiero decir El alcance Dispositivo de Wamai A ver Las lo rompe Vale El dispositivo de alcance Wamai La Sofía Supongo que también Efectivamente Es bastante amplio Pero como podemos ver Creo que A ver Si la granada También lo rompe Efectivamente Como podemos ver Tiene alcance Tipo Wamai Cosa Que veo Sinceramente Bastante cheta Porque si Si no creo mal Si no veo mal Ralentiza Al igual Que Que Clash Eso es una locura Sinceramente Aquí vemos A Melusi Buah Que ganas En serio Me veréis Estoy emocionado Te lo juro Que es la puya Me flipan Estos personajes Sinceramente pienso Que 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 son los que más hype Tengo A ver 72 Tío Ponme la velocidad Hermano No aparece la velocidad Fuck No aparece la velocidad What the fuck Ah que mal Tío Pero bueno No se que velocidad Tendrá Supongo que tendrá Uno de velocidad Dos de blindaje Tres de blindaje No se Veremos a ver Pero Pero lo he dicho Pasada Que han chetado A Cali o que Han chetado a Cali No me jodas Que han chetado a Cali No te creo Te imaginas Que han chetado a Cali Sería polla No se que está enseñando Ahora mismo O si lo han chetado Tío Oh Le han puesto SMG a Cali What the fuck Hostia Pues cuida con Cali Cuida con Cali Que ahora va a fly En Cali Te lo digo Wow Wow Cuida con Cali Señores Porque ahora Cali Si que va a estar Un poquito Si que le va a sumar Un poquito Un poquito más De puntos A la hora de utilizarse Porque tiene esta SMG Wow Que locura Sinceramente me gusta Este cambio Lo tendréis en el canal Probándolo y demás Pero Incluso Traeré un vídeo Comentando este cambio Sinceramente Cogiendo Este trocito De vídeo Para comentarlo Y tal Me parece una locura Tío Que le hayan hecho Este cambio A Cali La verdad es que está Super bien Como digo A ver Vamos a ver Vamos a ver Melusi Me encanta Lo que no me atrae Mucho Es simplemente Los pinchos Ese brazo Veremos a ver Cómo se viene En el juego Pero sinceramente No me atrae mucho No me atrae mucho Esos pinchos A lo mejor Puedo Perjudicar un poco A la hora de visión Cuando estás jugando Con el personaje No lo sé Realmente Yo entiendo inglés Chavales Lo siento Voy a pasar Vale A ver Vale Aquí podemos ver La trampa De Melusi Bien Efectivamente Tiene un alcance Bastante tocho Efectivamente Ahí podemos ver Las sombras Oh Ahí podemos ver El sonido Ahí que va El audio Atrasado Wow Se escucha bastante Me gusta Que se escuche Me gusta Que se escuche Porque claro Cuando tú entras En ese área Perfectamente Tú no puedes ver La trampa Pues con esto Con el sonido Que hace Si que es cierto Que vas a saber Donde está Realmente Sabes Es la hostia Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Parece ser Que tiene 3 Vale Me parece bien Hecho el sonido Me parece muy buena opción Me parece muy buena opción El sonido Vamos a ver a Amaru En este caso Amaru Vamos a ver Si le han hecho algo Yo Sinceramente A Amaru Le vería un buff No voy a mentir Que sinceramente Es un personaje Que no se utiliza A día de hoy Pero bueno Ehm Efectivamente Uff Pues toma Amigo Toma doble Que le han hecho un buff A este personaje Vamos a ver Vamos a ver A ver Si le han hecho algún buff La verdad es que me lo haría muchísimo Amaru es un personaje Que como digo Son personajes que no se escogen Prácticamente Solamente para trolear Y demás Y sinceramente Si que Si que me lo haría un buff Vamos a ver En este caso A Melusi Uhhh Esto es muy bueno Vale Esto es muy bueno Como podemos ver El cacharro de Melusi Vale Las ondas de sonido Tienen que tener Un pequeño agujero Quiero decir Vale Si tu por ejemplo Has roto el suelo de arriba Vale En la planta de arriba Lo has roto Y abajo tienes la trampa Le hace efecto De verdad Si parece ser que si Porque eso se está moviendo Efectivamente Hace efecto Dios Que chitada Chaval Esto es una chitada Literalmente Esto es una chitada Y muy loca Que la trampa Pueda Ralentizar Es una locura Lo digo No me jodas Que arriba También va a ralentizar En la segunda planta No te creo eh No no Vale vale La segunda planta Parece ser que ya no me ralentiza Vale Me gusta Me gusta Vale Vale Bien 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 Me gusta Me gusta Me gusta Vale Efectivamente Ahí vemos El tema Vale Pues parece ser que si Que Melusi Va a tener Tres Tres como cacharos Tres trampas Vale Que se parece mucho Al escudo de Klaas Que van a ralentizar Supongo que lo mismo De Klaas No se si ralentizarán Menos o mas Pero Se parece mucho a eso Hace sonido Y veremos a ver Que mas No se si tendrá algo mas Pero vamos Efectivamente Vale No mas Vale Le sigue ralentizando igual Con un escudo delante Me gusta Ah vale Con un escudo no Vale Con un escudo Vale Si esta agachado Si tiene un escudo Delante Y esta agachado No le hace efecto Vale 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 Entiendo Entiendo Vale Ahora si Cuando se acerca Esto no lo he acabado De entender muy bien Sinceramente Y si cuando se acerca Si que le hace efecto Estando agachado Igualmente No lo entiendo No lo he entendido muy bien Pero bueno Sinceramente Lo que he visto Me parece una chetada Me luce Aparte del armamento Que ya habréis visto Es Es una pasada Como digo Vamos a ver Vamos a seguir avanzando Que esto no se ve Vale A ver A ver esto Le dispara por atrás Y lo rompe Vale Bien Bien Eso me gusta Me gusta Eso sinceramente Me gusta bastante Que se pueda romper Me mola La verdad que si Quiero decir Si lo pones en una pared Que no está reforzada Y le dispara por atrás Se rompe Vale Vamos a ver esto Vamos a ver esto Vale A ver que hacen Le estás ralentizando A la primera Avanza Ralentiza a la segunda Pero si Perfectamente Quiero decir Hace el mismo efecto Que decir Aunque estén tres juntas No van a No te van a ralentizar más Sabes Te van a ralentizar lo mismo Si 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 Vale entiendo Vale 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 Pues ya está Si Aquí puedo ver el armamento Que ya lo habéis tenido En el canal Vale Armamento muy tocho Como digo Un armamento muy tocho El de Melusi Sinceramente me parece Un armamento Que yo pienso Viendo ahora la habilidad Funcionar En partida Pienso de que a este personaje Lo van a refiar De unísima Vale Sinceramente me parece Que está roto Quiero decir Me parece Que está rotísimo No sé Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis De todas formas Y nada mi gente Aquí nos vamos a despedir Pasada De personajes Lo he dicho Tendréis gameplays Mañana que abren Los TTS Día 19 Nada Decidme en los comentarios Que pensáis Que opináis Todos los cambios Hemos visto un buffo A la Kali también Nada tío Me parece una locura De verdad Esta temporada Pinta muy Pero que muy bien Nada que decir Nada que decir Os un placer Como siempre Un me gusta Se agradece Activa la campanita Para más vídeos En el canal Como esto Si que os llegue La notificación Claro está Y nada Yo con esto Me despido Una pedazo de locura Tocará probarlos Vale Así que nada Me despido Un placer Como siempre Y nos vemos En el siguiente Vídeo directo Adiós